¡Ey, Giorno! Entonces sí vamos a pasar al Oxxo No mames, mista ¿Cómo crees, güey? Eso lo dije por pura mamada, güey Ya no nos va a dar tiempo Tenemos que llegar rápido a la isla de Capri Antes de que Llegue ese vato que no sabemos quién es, güey Pero, Giorno Casi es la hora de la comida, güey Eso es sagrado No, 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 mames, mista Estamos en una misión, ¿cómo puedes pensar En comida? No, no, lo hago por mí, pendejo Lo hago por mis chamacos Ay, mi tamadre Bueno, bueno, güey Pero no nos tardemos mucho Hola, soy el Giorno Giovanna Y yo siempre tengo un sueño Quiero ser de todos siempre el más chingo Quiero ser el capo de la mafia Detener el tráfico de drogas Y al jefe darle un levanto Y junto a mis compas Aventuras tendrás Con los narco-gays Oh, sí Chan, 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 chan Conquistando a Pachione Deteniendo a la escuadra Y haciendo un chingo De jodadón Tu, 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 tu Cuando pelea el gol Aquí en Italia Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Cuando pelea el gol Aquí en Italia Con tus sabras aventuras Con el Giorno y sus compas Juntos hasta el final Culos y no Chan, 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 chan Cuando pelea el gol Bueno, chamacos Ya pueden salir Miren lo que les traje Unos peperamis Mono diablo Qué chulada Ah, es el día del salami Es el día del salami Ay, Giorno Te presento a mis chamacos Pata, Peta, Pita, Pota Y Pepe Y Antonio Porque son seis Güey, qué chingados Son esas madres, güey No mames, pendejos Mis tan, güey Suspistros Estos vatos Pues tienen vida propia, güey Y pues son bien Son bien ágiles Para Para las Para controlar las balas Y todo ese pedo, güey Y vuelan Y ayudan a la gente Son multiusos, güey Como puedes ver Son seis de ellos, güey Como las seis balas Que tengo En mi cartucho De De mi De mi Revolver, güey Ya huevo Huevo Oye, pues si son seis ¿Por qué este güey Tiene un siete dibujado En la cholla? Pues porque el cuatro Es de mala suerte, güey No mames Una vez mi gato Tuvo cuatro gatitos, güey Y el cuarto gatito Le dañó El ojo A mi vecina, güey Y luego me la cogí, güey Pero desde entonces Entendí, güey Que Que el Número cuatro Es de mala suerte, güey Es neta Está Está comprobado Mista Es Lo más pendejo Que me has Dicho hasta ahora Pero Tenemos apenas Como tres horas De conocernos Así que seguramente Dirás cosas Mucho más pendejas En el transcurso De nuestra aventura Y seguramente Te terminaré Mamando el pito Si es Mientras tanto Bueno, el barco Oye, Bruno ¿Qué quieres, Abacchio? Bruno No sé si te diste cuenta Pero Estamos solitos En medio del mar No sé Tal vez quieras Bajar del cierre Oye, no, Abachos Cálmate, güey Acuérdate que aquí Está el Naranjitas, güey Nos está viendo También está el pinche Fugo, güey No, no, no mames Estás bien pendejo, güey Nomás se fueron Yorno y Mista, güey ¿Qué mamadas son estas? Che, vejoma Vámonos a la cabinita Oye, Fugo ¿A dónde se fueron? Bruno y Abachio Seguramente A reforzar la amistad Así es Güey, me lleva la chingada, güey Tiene un buen rato Que estamos aquí vigilando Y todavía no sale No entra nadie A la cabina de teléfono, güey ¿Qué chingados hacemos? Pues mira, Yorno Tengo una idea ¿Por qué no Me acerco yo A la cabina de teléfono? Y cuando me avises Y me avisas, güey Y cuando haya alguien Ahí cerca Cuando alguien Llega entrando Me dices, güey Ya le reviento la cholla Balazos, güey ¿Qué dices? Órale, va, güey ¿Por qué chingados No llega todavía? Aguanta, Yorno Me está haciendo señas, güey ¿Qué chingados Están tratando de decirme? No, no entiendo Ni puta madre De lo que me dice Pinche Yorno Pendejo Güey, el vato Ya estaba dentro De la cabina de teléfono ¿Pero cómo chingados? ¿A qué horas? ¿Qué pedo? Son expistos Son expistos No te escaparás Hijo de tú Ah, no mames Ya se escapó Güey Se dirige a la camioneta Güey Sopas, güey Vamos, vamos Ajá Ya te vi Sabía que quien estaba Conduciendo No sería el villano ¿Cómo lo deduje? Ni puta idea Jaja, xd, güey Qué fácil te maté, güey Nada más Un balazo en la cholla Ojalá sí pudiera ser De fácil matar A todos los enemigos De aquí en adelante Pero No, tenemos que sacar Episodios De algún lado Así que Ni pedo Hay los vídeos Pero si estás Bien, pendejo Que domista Este es el poder De mi stand Minecraft No, nothing works En Minecraft Tuve la bala Antes De que Esta chocara Con mi cerebro Por lo tanto No me hizo Ningún daño Y ahora Te devolví La bala A ti Por pendejo Y por confiado Y por Y por Oler feo Así es Ah, pero Que he pensado Tío Ostras Chaval Es inútil Pistole Amistad Cualquier bala Que me dispares Yo la detendré Porque me dispares Super rápido Así es Ya lo sé Pendejo Buscaba Hacerte daño Buscaba Meterte la bala Que ya tenías Adentro Pero todavía Más adentro Que Que fácil Si huele La camioneta Oye wey Que pedo Detente porfas Voy a buscar Al yorno Wey Que pedo No te librarás De mi Tan fácil Guido Mista Wey No 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 te detengas No te detengas Sigue manejando Hijo de tu pinche Madre Este es el poder De mi En minecraft Puedo Puedo Poner Las cosas En un Pivote Fijo En el espacio Y Y así Las cosas No se mueven Y así Wey Oye Pero si Dices que puedes Fijar las cosas Para que no se muevan ¿Por qué te estás moviendo A la velocidad De la camioneta Wey Ah Porque Pero que O Porque Modifique los pivotes De gravedad De las Rocas Para Este Para moverse En el mismo pivote Con el que se mueve La camioneta Y Y si Wey Eso tendrá algún tipo De sentido Supongo Porque de otro modo Si me quedara Solo detenido Aquí en el espacio Por la misma velocidad Con la que gira la tierra Ya me hubiera ido La chucha Es que supongo Que tendrá algún tipo De ajuste y gravitacional Yo no sé Wey Ok Pendejo Ya te dije Que las balas Que me disparas Te las voy a devolver Por pinche imbécil Si pero aquí El imbécil Es otro ¿Qué? ¿Por qué Deces? ¿Por qué? Prepárate Para que te explique Todo mi plan Y te mueras Después Suena música Mi plan era Disparar una bala Pero que al dispararla Esta se parta A la mitad Pero en el momento En el que Detengas esas dos balas Otra bala Irá detrás de ella Esa bala Va a perfurar El agujerito Que tienes En la No En la Chulla Oye Donde estaba La otra bala Que ya te vi Incluso Estaba anteriormente Para empujarla Más dentro Más adentro Adentro Dijo el KG-13 Wey Ah Ah No más Has visto La romesta Ah Chófer Ahora ¿Qué quieres? Este Ahora manejale Para abajo Wey Tengo que volver A la cabina Telefónica A abrir Al yorno No sé ¿Quién es el yorno? No sé ¿Quién es el yorno? Pero Pues ahí vamos Para abajo Otra vez Ah 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 Está Ya voy Para allá ¿Dónde estás? Au 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 Fuego Con más cuidado Porfa Ah Este vato No aguanta Nada Narancha Pásame Las grapas Simón Carnal Aquí te va Una grapa De agrapa No no Espérense ¿Qué planeas hacer Con esas grapas? Ah Chavos 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 Compórtense Muy bien hecho Amigos Hemos podido Sobrevivir Al ataque De otro stand Ahora Ahora si podemos Ir a buscar La ubicación Exacta Donde está El tesoro De polpo Bucharati ¿Entonces En dónde Se encuentra? Justo En este Mingitorio ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hace ahí? ¿De qué? ¡Fingas! Como pueden ver Escondido detrás De este Mingitorio Un chingo De joyas Y un chingo De lana Y un chingo De De cheves También Este Este era El mayor Tesoro De polpos Se calcula Que vale Un alrededor De De Diez mil millones De libras Y no sé Qué tanto Ahora Tenemos Que Llamar A un representante De Pachione Para que Haga Las transacciones Y me convierta En capo Así es Bueno Después Hola Soy Periculo Y Yo soy El encargado De De Administrar Los conoces De Pachione Déjame ver Esas joyas Boucherati Mmm Mmm Si 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 Por lo visto Esta fortuna Que tienes Aquí Boucherati Es demasiado Enorme Tienes el dinero Suficiente Para volverte Un Level 50 Capo De 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que disfrazarla de señora de la limpieza para pasar a esa percibida. Como sea, tienes la misión ahora de cuidarla con sus vidas y de llevársela al jefe. ¿Cómo le van a hacer? Ni puta idea. Pero pues, ahí les vamos a ir dejando pistas y así, wey, todo el pedo. Y así, es como logramos convertir a Bruno en un capo. Y ahora como capo, tiene la finalidad de guiarnos en nuestras misiones. Y conforme más misiones pasemos, más experiencia vamos ganando y más nos acercaremos al jefe. Y bueno, con la inclusión de Trish, la nueva miembra de Pachione, le tenemos que llevar con el jefe. Es una muy buena oportunidad para saber la identidad del jefe. Así que, en los próximos episodios, estaremos viendo formas de proteger a esta pendeja para que no se la chinguen los vatos que se la quieren chingar. Cuando me voy a mimir, despierto bien cachondo, si, no dejo de soñarte a ti. Cuando te acono estás, mami, todo lo daría yo. Porque puedes comprender, que a mi vale más todo lo demás, con tal que vuelvas junto a mi. Si alguna vez, sentiste algo lindo por mi, perdóname, perdóname, me perdones. ¿Qué te debo hacer? ¿Qué te debo decir? ¿Por qué te des cuenta? ¿Qué estaba pensando en ti? Ay, qué hueva. Algunas horas antes. Yare, yare, ¿qué pasó, cochis? Oh, ok, cochis. Este, gracias por el comunicado. Bueno, el parecer este tipo de llorno es... Es una buena persona. O eso parece. Así que no nos tendremos que preocupar tanto por esto. Me hubiera gustado más ir yo a Italia para tener mejor controlada esta situación y no poner en riesgo la vida de Koichi. Pero desgraciadamente no puedo. Tengo asuntos pendientes. Tengo que cuidar a mi hija, Jolín Chiquita. No, 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 atrás. Eché, niña, malcriada, grosero. Pregunto de dónde habrá sacado esas palabras. Chales, ya me acuerdo Si, fui yo Yare, yare Casi Deme un respiro Y una coca de al litro